A un punto mayor de edad, tienen una relación sentimental para poder complicar un delito de autosexual en el número de... por ejemplo, en palabra chileciense, es un viejo verde que acosta a cada chico para poder... de trabajo, de la cosa, 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 de la cosa... Sí, mi ama, y esta chichaya... mi ama, estoy pública... Voy a estar con uno a mí. ¿Pero cómo haces la gente de la cuchara? ¿Cómo haces la gente de la reputación? ¿Cómo haces la gente de la reputación? Quienes a que son amigos, o un monstruo que se muera, hay ganas que ya no se amiguen. ¿En realidad hay jamás suave?